Buen día, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están los sobrinos de la tía mierda? Yo me despierto así, no rompan las pelotas, yo me despierto así, lo siento, loca, de remate, hiperactiva, mal de la cabeza, juzguen lo que quieran, ¿qué hacen? Muchos ya están levantados, trabajando, yo, les comparto mi cafecito, estoy tomando un cafecito para poder despertar, y buen día, Julio, hola, Charly, ¿cómo están? Juan, yo también te amo, estúpido, Juan me dice, te amo, yo también los quiero mucho, saben que muchas veces me han, les iba a contar porque me llegaron muchos mensajitos por inbox, entonces la tía, la tía siempre contesta todos los mensajitos, pero chicos, muchos me mandan, Sabrosuki, Sabrosuki dice, no contestas los mensajes, sí, cara de triste, claro que sí, así como te leo, hay algunos mensajes que solo dicen, hola, contesto todos los mensajes que haya realmente, o sea, no es el puro saludo, es, hay gente que me platica de algún pedo sexual, porque la tía, la tía ya saben que es sexóloga, es terapeuta, todo, todo junto, entonces, todo lo que doy, lo doy en conferencias, yo no hago ningún tipo de, digamos, terapias con pacientes directos, todo es en conferencias, en talleres, todo, y justamente, bueno, vamos a desayunar en lo que le platico, entonces por eso algunos, incluso algunos niños me preguntan qué show con su primera vez, me preguntan, pues, acerca de sus parejas, de sus relaciones, cómo están, y bueno, entonces ahí también me preguntan acerca del hipo blue, que siempre lo tengo acá, acerca de cómo está el show del hipo blue, que la tía lo usa, ahora lo usa para mantenerse, no, para bajar de peso, cuando había terminado el programa de la riata, sí era, sí subí, les digo la verdad, subí cuatro kilos, y con esto lo pude bajar, ¿por qué subí de peso? Pues porque obviamente eché la puta flojera, y me fui, me fui, me fui, entonces subí muchísimo de peso, pero bueno, ahora sí que vamos a tratar de hacer, de seguir con la dieta y todo el show, otras personas también pues me platican, hay viejas que también me hablan y me preguntan cosas, yo la verdad me pone súper contenta, pero hi baby, how are you? Alguien me escribió en inglés, es lo único que sé decir, así que espero que no me des charla querido, te vas Guido Prieto, Guido.Prieto, ahí está para alburearte, te amo, te mando un besote, andate a trabajar, no llegues tarde mi rey, un abrazo Jesús, y le mando un saludo al solista de GMB, a ver, sí, Jesús Mundo 468 mi amor, entonces, bueno, eso es lo que le quería platicar, y bueno, es como nada, viste, la soledad, el desayuno, y dije, bueno, voy a hablar con los chicos, porque los chicos, alguien de medio millón, alguien tiene que estar despierto, hijos de puta, están de acuerdos, entonces dije, bueno, me van a hacer compañía, desgraciados, qué me importa, si yo les sirvo para que me estén estoqueando, viendo cosas, checando, pues, pues obviamente yo también quería que me hicieran compañía, Marcos, te amo, me encanta verte en poca ropa, a mí también, bien me encanta verme en poca ropa, pero vieron, ya te desbloquearon, no me desbloquearon, flores.art, qué bueno que ya te desbloquearon, no me desbloquearon, no puedo seguir a nadie, chequen esta mamada, no puedo seguir a nadie, no le puedo dar like a nadie en ninguna foto, entonces cuando le pongo, le pongo doble clic para darle like, pum, dice, esta función, no sé qué tiene, no le puedo dar like a nadie, y no puedo seguir a nadie, quiero seguir a las personas así, no puedo seguir a nadie, me aparece, después lo voy a poner, para que vean lo que me aparece, yo no entiendo, Juan Carlos Lupo, chi, 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 para los buenos días, aguantá que la tía está hablando, ven por qué, pelotudo de mierda, son las 12 horas, estás desayunando, qué 12 horas, boludo, qué hora es, son las 9, pelotudo, estamos en México, no sé dónde me estás, no sé dónde me estás viendo, pero son las 9, no son las 12, me hiciste asustar, porque a veces se me va el avión, lo que va a pasar hoy, les voy a contar, hoy voy a grabar con unos luchadores, entonces hoy me voy a colocar una máscara, pero la máscara de la tía, y me voy a agarrar unos buenos trancasos con unos luchadores, entonces tengo que estar como a las 11, hoy se va a grabar absolutamente todo para mi canal de YouTube, así que tienen que suscribirse, chicos, pongan Ingrid Brands, recién abrí el canal, así que no tiene nada de seguidores, no sean hijos de puta, se les suscriben, y ahí ven todo, porque esta semana, pues grabo esta pelea, bueno, hoy, y la subo ya, yo creo que no sé si subirla en domingo o en lunes, según lo que me dé la edición, porque a veces es un poquito bastante tardado el tema de la edición, y el tema de la edición lo hace un equipo que tengo, George, que lo amo con el corazón, él hace, porque la tía no sabe, la tía no sabe editar, o sea, la tía intenta, intenta hacer muchas cosas, pero hay cosas que no sabe, entonces, hoy se graba, y hoy voy a estar tirando unos, unos, unas historias, yo creo que de los putazos, de los madrazos, todo. Sí, dice Diego, ahora me suscribo, suscríbete, Diego, no sean culeros, ahí subí también el video de mi tatuaje, de cuando desarme la R6, estamos haciendo el próximo video de la R, de la R6, porque obviamente, les cuento, les cuento porque pedimos todo, pedimos todo, 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 porque estaba hecha mierda, entonces muchas cosas no están en México y tienen que venir, y se tardan como un mes, entonces hay cosas que no está en mis manos poder realmente realmente, sigues en el cuerpo, lo sabe, dice Gilda Trujillo, no mi amor, no sigo, ahora yo misma tengo mi espacio que se llama Calzón Quitado por Orbe Network, si vas a Orbe Network en, se llama Calzón Quitado y estoy todos los días, todos los jueves y viernes, hoy incluso saliendo del tema de las luchas, me voy al programa a las seis y media de la tarde, media horita, ayer hablamos del amor y el enamoramiento, también ahora tenemos temas como relaciones tóxicas, todo lo que tenga que ver con el sexo, las relaciones y las parejas se toca en ese programa, porque tenemos cada pedo, las mujeres, los hombres, todo, las relaciones muchas veces se transforman en una mierda y no sabemos cómo salir de esa mierda, entonces la tía habla acerca de todo eso, porque si estamos mal en el amor, estamos mal en todo, pero si estamos bien con nosotros mismos, les puedo asegurar que vamos a ser una verga en todo. Saúl te manda un besote gigante, Calimba mi amor, yo también te amo, dice, puedes, ¿qué dice este pendejo? Anamichi dice, puedes arquear más la ceja, así de, ahí, voy. Ay, qué hija de puta, mira lo que ves. Dice, Dan, me encanta tu actitud positiva. Che, eso no lo había visto. Sí, puedo, como que se me levanta cuando hablo. Hablo y es que gesticulo mucho, perdón. Me soy muy expresiva. Bueno, lo voy a dejar, voy a terminar de desayunar, de verdad los quiero mucho, los amo mucho. No sean hijos de puta al día de hoy con las personas que no lo merecen y con los que sí lo merecen, mándenlos a chingar a su madre. Los quiero, les mando muchos, 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 muchos besos. Hoy voy a estar subiendo los times. No, se olviden, culeros, de por favor, inscribirse en el canal de YouTube para que puedan ver todas las chingaderas. Lo que quiero hacer, a ver, tía, tía dice, decime, vete a la mierda, vete a la mierda. ¿Por qué querés que te insulte? ¿Sos pelotudo, mi amor, o sos masoquista, mi rey? Como decía, mi mamá decía, Ingrid, ¿vos sos tonta o te haces? Así me criaron a mí, así me dijeron a todos. ¿Sos nebólica o te haces, querida? Pero, miren, les cuento rapidísimo. Lo que quiero es que realmente se suscriban al canal, porque voy a hacer todo un canal de lo que puede llegar a ser una mujer, pero que sea extremo. A lo que voy, el tatuaje, por ejemplo, lo del tatuaje, que es todo, 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 todo el tatuaje, que ya lo vieron. Está por acá, está por acá. Pero vestida me veo bien. Nadie se da cuenta, bueno, menos el brazo. Pero es algo que me encanta, me encanta, me encanta. Subí el video de los tatuajes, subí el video de las motos y ahora voy a subir el video de las luchas. La próxima semana la tía también está tomando clases de aeroplano ligero. ¿Por qué quiero subir todas estas cosas? Porque se tienen que dar cuenta, chicos, que realmente se puede hacer todo en esta puta vida. Podemos tener hijos, no podemos tener hijos. Yo creo que, bueno, seguramente van a decir, ah, tú porque eres soltera. Pero, chicos, yo tengo un negocio, estudio, trabajo. Se piensan que a veces no tengo el tiempo, pero me lo tengo que dar de alguna forma. Y todo lo quiero compartir con ustedes para que se den cuenta que sí se pueden hacer cosas. Con el tema de los tatuajes, no tienen que tener todos un tabú del puto tatuaje. De no, que pareces, ahora pareces una pared. Sí, maestro, parezco una pared, parezco un pizarrón, parezco lo que quieras. Pero mientras que a unos chicos les guste realmente lo que se hace, lo que tiene, y lo hace sentir cómodo y feliz, que chinguen a su madre y los demás lo que piensen. No pasa nada, si no le estoy rayando el culo al vecino, ¿vale? Es mi culo. Y en el tema de las motos, subí el video de las motos porque dije me encanta y es algo que estoy aprendiendo con un maestro y todo, voy al taller y me van a hacer eso. Y no por ser vieja, no me voy a engrasar las manos o voy a estar mamoneándome, ¿verdad? Y ahora, con el tema de las luchas, va a estar muy chingón porque van a ser dos luchadores, si no me equivoco, y va a estar los putazos con todos. O sea, yo me... O sea, y les voy a decir la verdad, no porque uno sea furia pública y otras cosas así, yo como vieja, no han querido asaltarme. Bueno, ya lo he grabado, lo he grabado. Pero me han querido asaltarme, han querido... O sea, sí, y la tía se defiende. Realmente me he dado cuenta que gracias al gimnasio he hecho jiu-jitsu, he hecho boxeo, puta, disparo, tengo una puntería, hijos de puta, terrible. Pero, o sea, como mujer, como mujer, realmente, no porque no tengamos fuerza, no vamos a poder pelear. Por eso voy a hacer este video. Entonces, vamos, les voy a enseñar muchísimas llaves que le puedo hacer yo como mujer a un hombre con un peso muchísimo mayor y que esté mamado, y vamos a pra-torcerlo. Después en el video nos vamos a ir a la Arena México a ver qué vamos a grabar allá porque hoy hay show. Y así, así, así van a ir haciendo los videos en YouTube. Así que espero que les guste, de verdad, espero que lo disfruten, les guste y todo lo que comparto. Y fuera de todo, el mensaje es que no importa si eres hombre o mujer, si nos hacemos el tiempo para hacer cosas que valen la pena y que nos gustan, realmente hay que hacerlo. ¿Saben qué, chicos? Porque la vida... Yo ya tengo 32 años. La vida se pasa volando. La vida se pasa muy rápido. Y realmente hay que disfrutarlo. ¿Vale? Sí, vamos a ir nómada a la Arena México para poder hacer una grabación. Siempre logrando todo, preciosa. Me encanta tus tatuajes. Tía, ¿dónde está tu restaurante para irte a visitar, mi amor? Ay, ¿viste cómo la tía se levanta y se rasca? Así como ustedes se rascan los huevos, bueno, yo también me rasco, chicos. Perdón. Seguro será. El restaurante gordo está en Sonora 113. Ahí está mi café. Sonora 113. Está a media cuadra del Parque España. Así que todos los que estén en La Condesa o todos los que estén en La Roma, ahí a media cuadra del Parque España está el Rincón Mañanero. Sonora 113. Les va a encantar. Güey, si llegan a ir hoy en la mañana, va a estar esta encargada Irene. Irene, haz unos chilaquiles con huevo puta, ¿no? Se mueren. Deliciosos. Pero bueno, ahora sí, me va a pasar a despedir porque la tía se va a lavar la cola, el culo, porque tiene un chingo de cosas que hacer y vamos a hacer este pedo del tema de las luchas. Así que los amo, los quiero, los adoro, hijos de su chingada madre, muchísimo. Y les dando muchos, muchos besos. Y ya, váyanse a trabajar, cabrones.